No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Que de monte y sabana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Pueblo que te aclama, grita todo pulmón, mi gato es por Facunda de todo corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. No más guerra en Narauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo y la reconciliación. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Facunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Y con una acción de tutela instaurada por los abogados del licenciado Hernando Garrido, obligan al departamento de Arauca a su reintegro al magisterio. También deberán cancelarle los sueldos que no recibió durante su despido. Una acción de tutela interpuesta por los abogados del licenciado Hernando Garrido Boscan lograron que la Secretaría de Educación Departamental lo reintegre nuevamente al magisterio. Sí, efectivamente al licenciado Hernando Garrido, la administración departamental lo había desvinculado porque en contra de él existía un fallo de responsabilidad fiscal emitido por la Contraloría. Pero para esos casos, en el que él era funcionario público, la administración departamental debía seguir un procedimiento aparte para verificar eventualmente si él podía realizar el pago de la sanción fiscal o si tenía alguna otra justificación. El departamento omitió ese procedimiento que se encuentra establecido en el Código Contencioso y se desconoció el debido proceso constitucional. Entonces, impetramos una tutela y la tutela finalmente en segunda instancia nos dio la razón, entre otras cosas, porque la misma Corte Constitucional en sentencia de marzo de este año había conocido un caso muy similar y esa fue la razón por la cual la señora juez de familia con mucha sabiduría jurídica, pues le dio la razón a Hernando Garrido. El abogado Frei Foreo dijo que el juzgado dio un plazo de 48 horas para que la gobernación de Arauca reintegre nuevamente al docente. Ya el juzgado, como es usual en los fallos de tutela, da un plazo perentorio para que él sea reintegrado y la administración departamental pueda iniciar esta vez el procedimiento para determinar si es viable o no la salida o la permanencia del cargo público que él venía ocupando. La señora juez ordenó el reintegro, dejó sin efectos el acto del año pasado, no recuerdo la fecha, y da un plazo de 48 horas. Nosotros estamos esperando que la administración cumpla porque es de obligatorio cumplimiento de esa decisión de la rama judicial. Según Foreo Requiniva, la administración departamental tendrá que reintegrarle los salarios que no recibió durante el tiempo que estuvo por fuera. Esa es la lógica, vamos a reclamar ese dinero porque, como usted sabe, se quedó sin efectos esa decisión. Él se retiró no por voluntad propia, sino por una manifestación de la administración departamental. Este es un segundo fallo de la tutela instaurada por los apoderados del licenciado Hernando Garrido y irá a la Corte Constitucional ahora. Este es un fallo de segunda instancia de tutela. El juzgado, por orden normativo, remite esa decisión, el fallo de primera y segunda instancia de la Corte Constitucional para que ellos determinen si hay posibilidad de una eventual revisión en la Corte Constitucional. Ese es un procedimiento dispendioso, riguroso y selectivo. Nosotros estamos tranquilos porque está el antecedente reciente de la Corte en un caso similar, es darle cumplimiento al procedimiento administrativo consignado para que se mantengan vigentes los derechos que le corresponden. Por el momento, el licenciado Hernando Garrido Boscan realiza los trámites respectivos para su reintegro.